En la conformación del modelo de mando único en materia de seguridad, Tamaulipas va un paso adelante al contar con 22 municipios bajo este esquema y en la medida en que se profesionalicen sus policías se incorporaría al resto, dijo el gobernador Egidio Torrecantú. Y es que el gobierno federal y la conferencia nacional de gobernadores pactaron apoyar el mando único a través de una policía estatal acreditable, aspecto que en esta entidad se comenzó a establecer desde mayo del 2011. Ya vamos en la formación de nuestra propia policía, llevamos un gran avance, llevamos más de 1500 elementos, en la medida en que tengamos mayor cantidad vamos a ir aumentando el número de municipios hasta lograr tener en todo el estado, pero la verdad es que ahorita con los resultados que estamos teniendo en los 22, nos estamos trabajando así, la coordinación es muy buena y es muy efectiva, entonces no hay más que seguir en ese camino. De acuerdo a los reportes de la octava zona militar, las carreteras que convergen con el territorio tamaulipeco registran un incremento notable en el tránsito vehicular, lo que refleja el avance de la recuperación de la paz y la tranquilidad en el estado, expuso el general de división diplomado Estado Mayor, Miguel Adolfo González. Lo que percibo en las carreteras se ha incrementado todo lo que es el tránsito de todo tipo de vehículos. La Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos en Victoria, denunció lentitud en la licitación de contratos de proveeduría en los gobiernos locales. La presidenta en Victoria de ambos organismos, Selva Benavides Treviño, dijo que la lentitud de los gobiernos en este aspecto impacta negativamente el flujo de efectivo en la localidad. Está un poquito lento por la situación, siempre es así en inicio de año, impacta demasiado aquí, el gobierno del estado es uno de los actores más grandes para la reactivación aquí de la economía, aquí en nuestro comercio.